A pesar de la caída económica que se registró en el tercer trimestre del 2021, la economía del país crecerá en un 6% en este año, aseveró el presidente de México Andrés Manuel López Obrador. El mandatario federal explicó que en la creación de empleos formales se registró un máximo histórico en el mes de noviembre, lo cual contribuye al crecimiento de la nación. Está creciendo la economía y se va a cumplir con el pronóstico de que vamos a crecer este año 6%. Y sí fue una V y hay varios indicadores. Yo creo que el mejor indicador es el de la creación de empleos formales. Y otro indicador también que ayuda mucho a saber lo que está sucediendo en cuanto a crecimiento económico es inversión extranjera, la llegada de inversión extranjera. Y en los dos casos hay récord. Nunca se habían tenido tantos trabajadores inscritos al Seguro Social, nunca, como ahora. No solo ya rebasamos el número de trabajadores que se tenían antes de la pandemia, sino que ya estamos por llegar a 21 millones de trabajadores inscritos en el Seguro Social. En las cifras presentadas por el presidente durante su conferencia de prensa matutina, señaló que en el onceavo mes del 2021 se agregaron 144 mil puestos de trabajo, con lo cual suman 20.9 millones de personas en puestos laborales. Para Noticias TVT, Flor García.